Buenas noches a todos, esta noche estamos aquí en Sallas, vale, mandamos un saludo al canal de YouTube, Siam, ahí, ahí tienes todos los vídeos, lo mejor de la verbena, VideoShield. El momento perfecto, hasta perder el aliento y que salga el sol, DJ Sonic, es el fin de semana, suquero canallada, a no interventar, en fiesta rachada, ahí, sí, vas en la llama. En camino, DJ Sonic, welcome to the fiesta. Y ahora, todo el mundo, con la mano arriba, DJ Sonic. Everybody call on 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1. Ya llegas. No duermo de besos, besos, ya, ya, ya. Buenas chicos y chicas, buenas noches. Con que dormir, con que ser. A todos y todas, es un enorme placer estar esta noche aquí en Sallas. Siga, siga, vamos a mi favor Siga, 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 siga Siga, 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 siga Siga, 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 siga Tengo una persona muy especial, ella es Fatima Pego Chicos, chicas, para vosotros, gracias Oye, al que tienes delante, dile esto. Oye, al que tienes delante, dile esto.